Ahora don Francisco va a entregar las llaves de San Nicolás a la Escuela Hogar Placentina. Bueno, dicen que os entregue la llave. ¿Qué es eso de entregar una llave y para qué sirve la llave? La llave sirve para entrar dentro, porque se puede no quedar por aquí fuera, y entonces no sabe lo que hay dentro. Con las llaves se le dice, oye, no os quedéis solo mirando por fuera, sino entrad dentro también. Y esto tiene varios significados. Entrar dentro. Porque dentro que nos vamos a encontrar. Una de las cosas que estudiaréis será por qué se hizo este monumento. Y este monumento solo se hizo por una cosa. Porque había en Plasencia unas personas que querían tanto a Jesucristo, que querían tanto a Dios Padre, que querían tanto a la Virgen, que dijeron, tenemos que hacer algo para darnos cuenta de que Jesucristo es importantísimo para nosotros. No se hizo, como se hacen otras cosas, para que admiraran una obra bella, una obra artística, sino para que aquí se reunieran los cristianos y pudieran rezar y pudieran darse cuenta de que eran hermanos en la misma fe y que todos seguían a Jesucristo. Por tanto, daros la llave significa que tendréis que descubrir también, cómo no, este sentido de fe, de religión, de amor a Jesucristo y de amor a Dios. Pero no solamente eso. Esta iglesia tiene dos puertas que están enfrente una de otra. Y entraban por una parte y entraban por otra. Podían entrar quizá hasta enemigos. Pero ¿sabéis lo que se encontraban? Dentro a Cristo crucificado, con los brazos abiertos, para acoger a los que venían incluso enemigos. Porque encontrarse con Dios es querer crear fraternidad, perdón, amistad, bondad. Entonces, entréis por la puerta que entréis en este templo, fijaros siempre en eso. ¿Qué encontráis dentro? Para eso se os da la llave. Para lo que hay dentro. Y dentro tiene que haber fe en nuestro Dios y tiene que haber deseo de fraternidad entre todos los hombres. No aprendáis solo si es románico, si es gótico, si tiene estas cualidades, si los capiteles tienen estos adornos, si aprended también. No lo olvidéis, soy muy pesado diciéndolo, ¿verdad? Lo que hay dentro. No os quedéis en la cáscara. Que lo importante es lo que hay en los corazones. Y ahora que ya tenemos la llave de la Iglesia para entrar dentro de la Iglesia de San Nicolás, como nos ha dicho don Francisco, continuamos con este acto, porque ahora nos van a entregar el diploma de adopción del monumento. Y lo va a hacer la directora general de Patrimonio del Gobierno de Extremadura, Pilar Merino. Bueno, se lo entrega a Sor Antonia en nombre… El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y Pilar Merino, directora general de Patrimonio, entregan a Sor Antonia en representación de todo el colegio este diploma que dice que la Escuela Hogar Placentina adopta la Iglesia de San Nicolás. Y ahora continuamos con cositas que vosotros tenéis preparadas, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, Sor María? Ahora vamos a hermanarnos con el monumento y vamos a dejar nuestra huella, no la mano, porque entonces Patrimonio nos diría que está mal eso de marcar el monumento. Pero simbólicamente vamos a poner nuestra mano y vamos a dejar que el monumento también ponga su huella, su marca en nuestra mano. Así que nos acercamos al monumento y dejamos ahí a la Iglesia y dejamos nuestra marca. Venga, chicos. Escuchamos a don Fernando Pizarro García Polo, que es el alcalde de Plasencia. Fernando, o el profesor de estos niños, porque se han vuelto locos cuando ha llegado. A ver, chicos, buenos días a todos. Buenos días a todos, a los padres, a los abuelos, a las Ores, a mis compañeros del claustro, a mi directora y a la directora general, a las directoras generales, porque hay una de madre, pero que también tiene mucha responsabilidad. Mira, yo me dirijo directamente a vosotros. Esto de que os saquen de clase es un poco día de fiesta. Estamos en clase, estamos aquí, esto es un día de fiesta. Pero es que es verdad. Es un día de fiesta. Cuando vosotros tenéis una fiesta, invitáis siempre a la gente que vosotros queréis, ¿no? Han venido vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros profesores, están aquí vuestros compañeros. Y también hemos invitado a gente muy importante para la fiesta de hoy, que son quienes me acompañan aquí. El sacerdote responsable de esta iglesia, que tiene muchas más responsabilidades, a don Francisco. Sin él es difícil poder hacer esto. Y también está la directora general de Patrimonio, que eso suena muy importante, pero os lo voy a resumir brevemente. Pilar está aquí porque trabaja en un sitio muy importante. Trabaja en la Junta, en Mérida. Y allí ella, por delegación del presidente de la Junta, tiene la responsabilidad de custodiar el patrimonio de toda Extremadura. Fijaros, es una responsabilidad, porque en todos los sitios hay algo, ¿eh? Una iglesia, un puente, un palacio, un convento. Bueno, pues de todo eso la responsabilidad, junto con la consejera, lo tiene Pilar. Entonces, está aquí una invitada muy importante. Sin ella tampoco podíamos hacer esto. Pero para ellos, los invitados más importantes sois vosotros. Porque si vosotros no queréis hacer esto, pues difícilmente podemos hacer este acto, ¿no? Bien, pues ellas os han dado un regalo, porque en las fiestas, cuando tenéis una fiesta de vuestro cumpleaños, la de vuestra comunión, también os dan un regalo, ¿no? Y el regalo, ¿cuál ha sido? Lo acaba de dar la directora general y el sacerdote de la iglesia. La llave y el diploma. Ese es el regalo. Pero con todo esto, lo que hay es una responsabilidad. Como cuando hacemos una fiesta para celebrar algo. Si eres una fiesta de tu cumpleaños, ¿por qué eres un año más mayor? Pero si es porque es tu comunión, la fiesta es de mucha responsabilidad. Porque has recibido la primera comunión y eso conlleva muchas cosas muy importantes también que vosotros tenéis que hacer. En esta ocasión igual. La fiesta tiene una responsabilidad. A partir de ahora, lo habéis leído antes algunos, ¿no? Tenéis que cuidarlo, tenéis que enseñarlo, tenéis que vivirlo dentro y fuera, conocerlo. Y hacerlo de alguna manera parte de vuestra vida. Y compartirlo con los demás. Pues eso es lo que hemos hecho hoy. Pero con la salvedad importante de que dentro de muy poco tiempo vosotros seréis los directores generales de patrimonio, algunos y con suerte los sacerdotes de esta iglesia, los directores del colegio, los profesores, los concejales de educación o el jefe de la policía, que también tiene una gran responsabilidad, porque su labor es también custodiar todos estos monumentos. Así que lo que hacemos hoy es preámbulo de lo que vais a hacer dentro de muy poco tiempo. Así que tomáoslo con mucha responsabilidad. Y este día de fiesta que se quede grabado en nuestra memoria, pero también en todas las cosas que vais a ir haciendo a partir de ahora, por el monumento, pero no solo por San Nicolás, sino por el magnífico casco histórico que tiene esta ciudad. Seréis los que en el futuro tenéis que mantenerlo. Así que toda una responsabilidad. Así que nada, terminás bien el día de fiesta. Además, ayer fue San Eladio, tuvisteis fiesta en el colegio también, tuvisteis actividades. Hoy, de alguna manera, el padre Eladio vuelve a estar presente, porque él fue antecesor de don Francisco en esta iglesia. Y la imagen del padre Eladio la tenemos en el colegio en cada rincón, ¿no? Y es como parte de nuestra familia, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, su memoria también la recordamos hoy con una gesta muy importante que fue la de fundar. Hace 127 años, las Josefinas de la Santísima Trinidad, que hoy son las que velan por vuestra educación. Así que nada, a pasarlo bien y nos vemos pronto, si no en el colegio, aquí disfrutando de la Iglesia de San Nicolás. Adiós, chicos.